Quieren limitar la movilidad de las personas con la excusa de que de esa forma frenaremos el cambio climático. Algo que no niego, porque como he dicho siempre, el cambio climático sí existe. Pero lo que ustedes niegan es que siempre ha existido y siempre existirá. Los negacionistas, en el fondo, son ustedes. La excusa del cambio climático es perfecta para los intereses de la industria ecologista de Europa y de la industria contaminante de China, que se está forrando a base de vender al resto del mundo los componentes de los coches eléctricos, mientras contamina el planeta como si no hubiera un mañana. Todos somos conscientes de que la movilidad en Baleares es un desastre, porque nos atascamos continuamente y en la mayoría de los trayectos no hay alternativa al vehículo particular. Las causas del colapso de las carreteras son en parte las mismas que provocan la escasez de vivienda. Un crecimiento descomunal de la población y ausencia de inversión de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años. Gracias. Gracias.